Sin lugar a duda, ella es uno de los personajes más poderosos de DC Comics, y está a punto de ser llevada a la pantalla grande por la hermosísima actriz Cara Delevingne. El día de hoy, vamos a ver 10 cosas que probablemente no sabes de Enchantress. Comencemos. Primera aparición. Enchantress hace su primera aparición en el cómic Strange Adventures número 187, en abril del año 1966. El personaje es creado por Bob Haney y Howard Brussell. A partir de esto, Enchantress ha aparecido en 621 diferentes cómics. Origen. Jun Moon es un artista independiente que es invitado a una fiesta de disfraces en un castillo antiguo y abandonado. Y, por azares del destino, se topa con una cámara secreta en donde encuentra un ser mágico y misterioso llamado Tzamor, quien le otorga poderes mágicos. Enchantress. Personalidades múltiples. Enchantress es alguien totalmente distinto a Jun Moon. Así es, Enchantress es un ser que utiliza el cuerpo de Jun como un puente para tener vida. Esto sucede cuando Jun utiliza la palabra Enchantress, ya que después de decir esto, la pobre chica se convierte en la hechicera que todos conocemos. Lado Obscuro. Al principio de los cómics, Enchantress no era una malvada hechicera, como la mayoría lo imaginaría. Sin embargo, tras asentarse por años, en su regreso en los 80s, el personaje se encuentra molesta, porque no tiene el gran poder que le fue prometido. Entonces, la hechicera decide ir en busca del poder ilimitado. Sin embargo, Enchantress es detenida en dos ocasiones por Supergirl. Equipos y aliados. El popular personaje en varias ocasiones ha formado equipo con varios villanos para obtener el poder absoluto que tanto desea. Sin embargo, ella también se le ha visto aliar con héroes, en contadas ocasiones. Los equipos más memorables a los que ella ha pertenecido son los Secret Seven, The Forgotten Villains, el Shadow Pact, que fue creado por ella, y por supuesto, el ya muy conocido Suicide Squad. Poderes. A pesar de que no está conforme con ellos, Enchantress tiene grandes poderes, casi sin límite de hecho. Cuando Enchantress entra en el cuerpo de Jun, esta puede atravesar paredes, volar, sanar rápidamente, controlar los elementos, cambiar de forma, teletransportarse. Tiene telepatía e incluso telequinesis. Es aquí cuando te preguntas, ¿por qué quiere más poder? Actualmente. Actualmente, en los cómics del New 52, Jun Moon y Enchantress eran personas distintas. Hasta que, gracias a que habían pasado tanto tiempo juntas, tuvieron que reunirse de nuevo porque dependían una de la otra. En el universo cinematográfico, Cara Deleving fue la encargada de darle vida al personaje en la película de Suicide Squad. Muerte. La hechicera fue asesinada por Superman. Esto sucede durante el suceso del Flashpoint, ya que Enchantress en este universo alterno es una simpatizante amazónica y asesina a los Secret Seven. Después de esto, Superman al llegar a la batalla final entre los atlanteanos y las amazonas, este aterriza sobre ella y la aplasta causando su muerte. Enchantress en Suicide Squad Jun Moon es reclutada en el Escuadrón Suicida con la oferta de que podría mantener a su lado oscuro lo más alejado posible y usar sus poderes para el bien. Su primer misión como miembro del Escuadrón fue derrotar a Brimstone, un supervillano. Antagonista en Suicide Squad Afortunadamente, el Escuadrón Suicida está a punto de llegar a la pantalla grande. Sin embargo, fuertes rumores aseguran que el antagonista de la película no será el Joker como la gente piensa, sino Enchantress, ya que la hechicera está buscando resucitar a su hermano muerto y esto llama la atención de Amanda Waller quien forma a El Escuadrón Suicida. ¿Ustedes creen que Enchantress sea la villana de la película? Díganme en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. El reto para hoy son los 40 likes. No olvides suscribirte al canal para más videos como este y también puedes seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. ¡Gracias!